¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Christopher Basteris, alias CristoChef, y estoy muy emocionado de hacer otra receta el día de hoy, pero no la voy a hacer solo. Tengo una invitada que viene porque se quedó con ganas de seguir cocinando. Así que de este lado tenemos a Abby, por favor, un fuertísimo aplauso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, chócalas! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy emocionado que decidiste regresar aquí a la cocina. Bueno, pues que fue gracias a ti que me invitaste, muchas gracias, estoy lista para cocinar, aunque no sé qué vayamos a cocinar, yo estoy lista. Pero mira, el resultado pasado te salió delicioso, entonces seguro está igual tú. Sí, lo probaste. ¡Obvio! ¡Eso, eso sí me gusta! Estas calorías no son a gratis. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Pero espérame, no estamos solos, también tenemos otro invitadazo de lujo, que estoy muy emocionada y los tres vamos a hacer una deliciosa receta. De este lado tenemos a Yael. ¡Eh, qué onda! Oigan, le tengo aquí mis aplausos. Ah, obvio, aplausos, gritos, baile y todo. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿tú? Excelente. Aquí entre los tres nos echamos forras. Oye, pero ya quiero cocinar. Yo también, ¿qué vamos a hacer? Les voy a platicar, ¿ok? Ya saben que ahorita es Navidad, el frito y todos queremos lo dulce, el postre, lo rico. Mi favorito es el postre. Porque tú me dijiste que eres muy postrera, ¿no? Ajá, así que ya voy a cocinar y yo también me lo voy a comer. Ah, pero me convidas. Entre los tres. Sí, a veces se lo quiere comer ya todo. Me lo voy a llevar, bueno. Sí, que les voy a platicar qué vamos a hacer. Vamos a hacer un delicioso brownie, pero no es un brownie normal. Es un brownie que, si de por sí el brownie es delicioso, le vamos a poner nuestro ingrediente secreto, que son estos deliciosos chocolates. ¡No! ¡Delic! Entonces, este es el toque especial de nuestro postre. Este es el toque especial, que además de que se ve súper bonito, va a estar mucho más rico y mucho más bonchoso. Muy bien, ya quiero cocinar, ya quiero cocinar. Ya quiero. Ok, chicos, les voy a primero presentar cuáles son nuestros ingredientes, ¿va? Pero ustedes lo van a hacer. Obviamente. Yo no me voy a estar aquí revisándolo, comiéndome mi chocolatito y así. O sea, nosotros somos el team y tú el instructor. Exacto. Como de baile. Exacto. Samba. Eh, 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 eh. Ya, ya, ya. Ay, me emociono, pues no me pongas música. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser huevo, vamos a utilizar tu mezcla favorita de brownies, que obviamente la puedes conseguir, ¿en dónde más? En 7-11. Vamos a usar leche, que también la consigues en 7-11. Todos nuestros ingredientes. Los puedes conseguir ahí. Y vamos a utilizar aceite, por eso de la dieta. ¿Por qué? Ok. Porque esto es light. Ok, ya podemos empezar. Bueno, chicos, ustedes lo van a hacer. Eh, les voy a dividir los ingredientes, pero primero que nada hay que poner aquí, cuidado, chicos, la batidora para que juntos lo vayan haciendo. Ok, gracias, gracias. Enseguro, vamos a abrirlo. Y, ok. Dame dos ingredientes a mí, porfis. Ok, dos y dos. Ok. Lo primero que vamos a hacer, pásenle, pásenle. Primero las damas. Primero es esto. Ah, primero es esto. Ajá, lo primero que vamos a agregar es nuestra masa sólida o la masa seca. Ok, entonces si quieres ya podemos irla agregando. Les voy a pasar un tip. Es muy importante que no batan demasiado su mezcla, porque si no les va a quedar muy chicloso el brownie. Eso no lo sabía, ¿eh? Ay, con razón. Yo una vez hice y no me quedaron. Me quedaron así como... Es que no me invitaste a cocinarlo contigo, si no me han quedado perfectos. Hoy van a quedar perfectos. Hoy van a quedar deliciosos. ¿Ya puedo ponerle este? Ya puedes poner la leche y mientras se va integrando, de esa manera, perfecto. Oye, ya tienes práctica. Agregamos si quieres el aceite y tú vas rompiendo el huevo, nada más que no vaya a quedar la cascarita. Ay, a ver. Mucha presión. Ay, bravo, bravo a mí. Siento que eres buena haciéndome let's. Sí. Ok, vamos a agregar el huevo, que es nuestro último ingrediente. Es lo increíble de estos productos que ya vienen casi listos, que solo necesitas cuatro ingredientes para hacer unos deliciosos brownies y todavía puedes hacerle más cosas poniéndole un chocolate como los de Kit Kat. ¿Esto se lo vamos a poner ya o hasta el final? Esto hasta el final, ¿ok? Chéquense cómo ya quedó nuestra mezcla. Queda fácil. Ya terminó de unirse, de hacerse una mezcla homogénea. Vamos a mostrarle a la gente cómo quedó. Vean. Oye. O sea, si te la puedes comer así cruda, te lo juro que queda deliciosa. Pero mejor vamos a... Vamos a esperar, pero es que ya sabes que yo como ansias. Sí, eres un desesperado. Ok, y ahora, estuche. Preparado. Oigan, vean, les voy a dar otro tip. Ok. Porque pues yo... Ando es muy tips el día. Muy tipsero, di. Ok, para que no se nos vaya a pegar la mezcla y el brownie a nuestro recipiente, le vamos a poner el papel encerado. Ok. Ok. Y también le vamos a poner mantequilla en una servilleta, le puedes poner mantequilla. Para pegar el papel y así no se pegue el brownie. Y no se te pegue. O si no, aceite en aerosol también funciona perfecto. Yo no me lo sabía, ¿eh? Es que tú no sabes por qué no hace el tip. Voy a empezar a cobrar por ti, ya les dije. Ok, ahora sí, mientras yo les quito la batidora, te voy a pasar para que entre los dos. Yo la hago así y tú lo vacías. Ok, pásale. La palita, ajá. Trabajo en equipo. Ok. Ah, yo tengo que hacer así. Trabajo en equipo sin tan equipo. Quedó súper rápido. Trata que no se manche el papel para que nos quede más bonito. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no sabías? Ya acá no la estamos manchando. A ver, a ver, ya él, hazle bien. Oye, pero yo lo estoy haciendo. Ay, espérate, cuidado. Mira, que te andamos quitando. Me andan quitando la gran chamba. Que también, para que no les queden los residuos de nuestra masa en el bowl, con una miserable que es este tipo de pala, la va a ver, muéstrala. ¡Ea, eh, eh, eh! El modelo de pala. O con una cuchara, lo vas limpiando y lo vas vertiendo todo en tu recipiente. Para no desperdiciar, ¿verdad? Para no desperdiciar y para que rinda más. Ok. A ver, déjame... ¿Te ayudo? ¿Te ayudo yo? Porque como que... No es cierto. Ya compitiendo. Chicos, el chino es que la recitita la hagamos entre los tres. Te quedaste con las ganas de competir. Con las ganas de competir, sí. Es que yo no quiero que se desperdicie nada, es eso. Oye, cuéntame cuál es tu platillo favorito navideño. Dulce. Obviamente postre, porque estamos haciendo postre. Ya iba a empezar con la lasaña, el pavo. Los tamales. No. Dulce. Ay, yo primero, yo primero, porque se me va a olvidar. No, dile, dile. Adelante, adelante. Es el de frutas. No sé cómo se llama que trae que si manzana... No, no, no. El ponche. La ensalada. Una ensalada que tiene... Malvaviscos. Ay, es que si me dejan hablar... Tiene frutas y también tiene lechera y que sí es ensalada. Sí, 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 es ensalada. Es que la ensalada suena como lechuga, pero no, esa no lleva lechuga. Y ese está muy rico, es un postre, ¿eh? ¿Les gusta? No, ok. Nos encantó. Ese es mi favorito. De hecho, es a lo que me dedico yo a hacer ese tipo de postres en Navidad. Oye. No, no es cierto. Oye, ¿y cuál es tu comida favorita o postre favorito? Mi postre favorito creo que es el panqué de nuez. Pero que esté así mojadito. Sí, mojadito y con nieve. Excelente. ¿Ese lo sirven en Navidad? Sí. Porque a mí no me lo han pedido en Navidad. Digo, estamos... Depende igual de... Depende de dónde seas. Navidad y amén. Sí. ¿Sí? ¿De dónde eres? De Michoacán. Ah. ¿Y tú? De aquí, de Monterrey. Y yo de Mérida. De Mérida. O sea, ahí te hacen un pastel de papazuli de salmute. ¿Qué papazuli? Nuestro favorito va a ser este brownie con Kit Kat. Con Kit Kat, obviamente. Para hacerlo en Navidad, ¿eh? Mira, ves... Receta que inventaste tú, Di. Es de Cristo Chef Tips. Cristo Chef Tips. Mamá, hoy aprendí muchos tips. Los estoy apuntando. Apúntalo, porque luego cuando me marque... ¿Qué aprendió suife en clase? Yo le voy a hablar, Chef, pero para que me cocine. Ah, ¿también? Le paso nada más la lista de precios. Ah, tan, tan, tan. Mejor no. Yo cocino. Por eso digo que no, no lo necesitan. Oye, o sea, quiero felicitarte porque es la persona que menos ha desperdiciado en su bowl. Qué bueno. O sea, casi con la mano y comiéndola. Y sigue mascándole. Es para que la gente que nos esté viendo no se enoje y diga que, oh, se es parecido un chorro. Porque yo cuando veo los programas me molesto. Entonces, pues no... Bueno, aquí nos quedamos chismeando que estamos muy a gusto. Tú ráscale. Vamos a hornearlo a 180 grados durante 30 minutos. ¿Cómo saber cuando tu brownie ya está listo? Insertas un cuchillo. Si sale limpio, ya está. Ok, entonces, a ver, vamos a meterlo aquí. A mí me da miedo eso del horno, así que tú... Sí, tú encárgate de eso. Ok, y ahora sí, pues vamos a platicar mientras esperamos esta media noche. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué cuentan? Qué incómodo. Déjenme me tragar. ¡Chan, chan, chan! ¡Ya quiero! ¿Ya está listo nuestro brownie? Chicos, como ya pudieron oler, ya está listo. Ya metimos el cuchillo, salió limpio. Así que ahora sí, vamos a darle el toque final. No, todavía hay que darle el toque final. Ya no aguantas el hambre, Vi. En verdad le quiero. A ver, cuidado. Ya, saca el brownie. Con cuidado. Nos quedó 10 de 10. Me quedo... Chicos, y ahora sí ya tenemos nuestro delicioso brownie. Ve lo que traigo por acá, Chef. Bien acomodadito. Igual tú los horneaste. Sí, sí, sí. No, pero están súper ricos. Ok, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un dulcecito y lo vamos a insertar de esta manera en nuestro brownie para que se integre el chocolate con el pan. Y se derrita. Y se derrita. Ustedes que lo pongan ahí como quieran, de la manera que quieran, decórenlo como quieran. Como si fuera un pinito de Navidad que tú pones las esferas. Así es el brownie. Está calientito. Sí, literal. Se está derritiendo. Qué rico. Con eso... No, ponle, ponle más. Ponle, ponle. Nos estimamos aquí por KitKat. ¡Listo! Deli. Pues ya tenemos aquí el resultado. A ver, tengo una pregunta. ¿Qué parte del brownie prefieres? ¿La parte de en medio o la parte de la orilla que queda como más crunchy? La orilla. La orilla también. Es que la orilla con una bolita de helado. ¡Qué rico! Es que está así como más doradita y sabe muy rico. Ajá. Mi papá me dice que está quemada. Y me dice, ¿por qué se come lo quemado? Pero no, es lo rico. Es lo rico lo que está crunchy. Como los bombones... Bueno, ya me puse a platicar otra cosa. Pero bueno, como los bombones, cuando los pones ahí en el... ¿No hablas de mí? ¡No! ¡Hombre! No te aguanto. Oye, este... Quiero que vean por favor lo bonito que nos quedó con nuestros KitKat navideños. Esto lo pueden hacer en casa también para su hijo. Recita divertida. El 24 de diciembre lo pones ahí. No, lo voy a hacer con las tías. Te vas a lucir. Cuando me pregunten de qué, porque estás soltero, voy a sacar... Y tú no sé y muestras este perfecto brownie. Oigan, chicos. Pues, ¿qué les parece si cortamos un pedacito para probarlo? ¡Mira! A mí me urge. I wanna wish you a Mary Chris. Más. I wanna wish... Tú eres mi bailarina y tú eres el curista, ¿va? Sí, porque yo no... Va, una, dos. I wanna wish you a Mary Chris. Más agudo. Me corto, por favor. Más agudo. Mi Mariah Carey tiene ese tono, ¿eh? No, yo pruebo el brownie. Me lo han dicho. Oigan, chicos. A ver, déjenme acomodarlo aquí. No. Podemos cortarlo en cuadritos también en casa para, pues, llevarlo a la fiesta que todos prueben. Vean, de esta manera. Ya puedo agarrar... Yo lo voy a hacer en Navidad. Ok, y ahora sí. Te... Dense, chicos. Uf, qué delicioso. Ey, pero el cheers. Ah, sí, salud. Ah, ah, ah. Alguien tenía hambre. Alguien es comezola. No. Oigan, chicos, les voy a dar un tip. Como el KitKat es crunchy y tiene esta galletita por dentro, le va a dar una textura. Muy, muy rico a el pan del brownie, ¿ok? Y, pues, nada. ¿Qué tal está? No, ya ni me pueden contestar. Chicos, muchísimas gracias por venir a cocinar conmigo. La verdad es que a ti, segunda receta. Primera, espero que haya una segunda también. Espero yo también venir, así como Abby. Muchas gracias por invitarnos. La neta, estuvo súper rico todo. Así es. Y también espero volver a venir. Y, pues, primero que nada, feliz navidad a toda la gente que nos está viendo, que todos sus deseos están en realidad. I'm not a wish you a no- Merry Christmas. Wish you a merry. Chicos, muchísimas gracias. Yo soy Christopher Basteris. Abby Vargas. Yael Villarreal. Nos vemos la próxima con otra receta. Les mandamos un fuerte beso. Adiós y bye-bye. Adiós y bye-bye.